Yo entré a la carrera por una beca ganada en el CERNAMEC y decidí estudiar la carrera de técnico en educación especial porque yo tengo una niña con necesidad de educativa especial. Entonces buscaba una herramienta para poder comprenderla. Sí, la carrera cumplió todas las expectativas que yo necesitaba para tener herramientas necesarias para el futuro de ella. Sobre todo porque la carrera en sí no solamente abarca la primera infancia, sino que también abarca adolescencia y también adulto mayor. Tiene un sueño por cumplir. Más que todas las necesidades que uno tenga como persona, lo logra. Yo me hice el tiempo del trabajo, de venir a estudiar, del cuidado de mi hija y así todo salí ya en diciembre de este año. Mi vida se viene con hartos proyectos. Bueno, yo ya estoy trabajando en un proyecto que atiende a niños con necesidad de educativas especiales y aparte de eso también trabajar con adolescentes y adulto mayor. La verdad es que de salir de un área donde no tenía nada que ver con la educación y entrar en la educación especial me abrió otro mundo diferente y un mundo bien bonito porque uno conoce personas muy especiales.